Ya no sé que hacer, ni sé que decir, me haces tanta falta tú, como nadie más. Veinticuatro horas de soledad, diario sufro yo por tu amor, veinticuatro horas de soledad, pienso solo en ti, tan solo en ti. Veinticuatro horas de soledad, diario sufro yo por tu amor. Veinticuatro horas de soledad, pienso solo en ti, tan solo en ti. Veinticuatro horas de soledad, diario sufro yo por tu amor. Veinticuatro horas de soledad, diario sufro yo por tu amor. Veinticuatro horas de soledad, diario sufro yo por tu amor. Veinticuatro horas de soledad, diario sufro yo por tu amor. Veinticuatro horas de soledad.